¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les vamos a invitar a repasar con nosotros toda la actualidad que nos ha dejado este 25 de septiembre. Una actualidad que también pasa por ese calor que seguro que ustedes han estado notando en el municipio, pero antes vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado esta jornada en el municipio, ya que los parques infantiles han empezado a contar con mobiliario adaptado para personas con movilidad reducida, tras la intervención del Ayuntamiento de Mogán para mejorar con un presupuesto de 178 mil euros esta actuación que se enmarca dentro de las obras de rehabilitación y reforma de 14 parques infantiles para los que el Ayuntamiento de Mogán ha mejorado el estado actual. El consistorio llevó a cabo estas actuaciones ante la necesidad de realizar reformas de los parques infantiles municipales por encontrarse deteriorados y en malas condiciones por el uso y el desgaste de los materiales, como detallaba el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández. Recientemente han concluido la instalación de juegos adaptados para niños con movilidad reducida que estaba dentro, esta actuación dentro de la reforma de los parques infantiles que llevábamos a cabo ya hace algunos meses y que tenía un coste, una inversión municipal de algo más de 178 mil euros. Estos juegos adaptados para niños con movilidad reducida se han instalado en los parques de la calle Alcalde Paco González, en el parque infantil también de Pérez Galdós y de la plaza Pérez Galdós y también en el parque de Puerto Rico. Y la Universidad Popular del municipio va a contar este curso escolar con cuatro nuevos módulos para mejorar la formación de todas aquellas personas que se encuentren interesadas. A partir de ahora ya se encuentra abierto el plazo de participación, además como novedad para este curso se van a incorporar cinco nuevos módulos que todavía mantienen ese plazo abierto de inscripción. Se trata de los cursos de monitor de ocio y tiempo libre, el de soporte vital básico, el de mantenimiento de piscinas, de socorrismo y primeros auxilios en piscinas o el de monitor de comedor escolar. Todos los cursos homologados se impartirán en el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín, donde se van a realizar desde octubre hasta el próximo junio de 2019. Por su parte, los talleres se van a impartir sucesivamente cada miércoles a partir del día 10 de octubre en ese mismo centro. Así, los vecinos y vecinas podrán optar por diversos talleres para mejorar su inclusión. Los interesados en inscribirse a estas actividades pueden hacerlo como siempre llamando al número de teléfono 928 15 88 00. Estamos arrancando con el nuevo curso escolar. La verdad que, bueno, ya empieza otra vez todo el carro a rodar y todo el trabajo. Ya tenemos en la calle, en publicidad, Radio Televisión Mogán, en la página web del Ayuntamiento, en el Facebook, pues ya tenemos toda la publicidad de los cursos que se están ofertando, perdón, y luego también de las inscripciones, que ya el periodo está abierto porque las clases empiezan el 1 de octubre. A destacar, pues creemos que los cursos homologados hemos ampliado la oferta, dado que siempre hemos apostado por la formación y la educación de los vecinos y vecinas de Mogán desde que estamos gobernando. Hemos visto que han funcionado muy bien y que algún que otro vecino ha conseguido un puesto de trabajo. Entonces, esa oferta la hemos ampliado. Tenemos muy buena aceptación con todos esos cursos. Y nada, el resto de cursos, pues que se ofertan también normales, más bien de ocio y tiempo libre y socialización, sobre todo pues para que la gente se reúna, se una. Y nada, pues animarles a todos a que se apunten en las escuelas, perdón, a la Universidad Popular y que prueben, que prueben los talleres y como siempre decimos, si en algún barrio hay un grupo de 10, 15 personas que quieran tener cualquier tipo de taller, que se ponga en contacto con la Universidad Popular y nosotros le conseguimos un monitor. Y también hoy, 25 de septiembre, último día para poder optar por las subvenciones a material didáctico y escolar en el municipio de Mogán. Se trata del último día de plazo para todas aquellas familias que se encuentren interesadas y que pueden optar a pedir diversas ayudas de entre 150 euros y 200 euros, dependiendo de las edades de los solicitantes. Estas partidas económicas que el Ayuntamiento ha destinado, con un total de 20.000 euros, se podrán ver beneficiadas a aquellas personas que estudien en el municipio. Y ya le decíamos al principio del informativo, el calor que todavía continúa presente en el archipiélago, a pesar que la Agencia Estatal de Meteorología desactivara esta jornada el aviso amarillo en Canarias. Sobre todo, se está notando en Gran Canaria y en Fuerteventura, donde se han vivido esas altas temperaturas en los dos primeros días de otoño. Ayer mismo, Tassarte registraba la temperatura más alta del archipiélago, con 35,1 grados, dos grados menos que la máxima del día anterior. Las máximas empezarán a descender a lo largo de estas jornadas de forma ligera, mientras que la calima se resiste a dejar las islas en esta semana. Y es que el primer lunes del otoño dejó unas temperaturas máximas sorprendentes para el mes de septiembre, con un bochorno que dejó a más de uno sin poder conciliar el sueño. La Agencia Española de Meteorología en Canarias ha dado por finalizado el aviso amarillo por altas temperaturas con que empezó esta misma semana. Sin embargo, de acuerdo con esta previsión, las temperaturas han continuado altas esta misma jornada en el archipiélago, con máximas que han alcanzado los 33 y 34 grados en algún punto del sureste de Fuerteventura y de las medianías orientadas al sur de Gran Canaria. Y Gran Canaria va a contar con un nuevo servicio de transporte para el aeropuerto. Así lo ha presentado el Cabildo Insular, esta misma mañana este nuevo modelo de transporte para el aeropuerto, un nuevo concepto con vehículos de mayor capacidad, seguridad y prestaciones en el que la institución insular ha invertido un total de un millón de euros extra que se suma al contrato programa con la operadora global encargada de prestar este servicio que da así un salto a la modernización. Además, este servicio ahorrará en emisiones en un 85%. Unas políticas puestas en funcionamiento, este mandato por el Cabildo de Gran Canaria a través de la Autoridad Única del Transporte para mejorar un crecimiento del uso de la guagua hacia el aeropuerto que en 2017 obtuvo un millón de viajeros. Este servicio saldrá desde varios puntos de Gran Canaria, entre ellos Puerto Rico que se encuentra en el municipio. Vamos ya con otros titulares que nos ha dejado la jornada también en Canarias. Buenas noticias pues desde 2005 no salía ningún nuevo estudio en cuanto a la obesidad y después de 13 años Canarias ha bajado por primera vez y ha dejado de liderar el ranking de obesidad en toda España. Fue en 2005 como decíamos cuando se realizó el último informe del alcance nacional acerca de la obesidad en España que afectaba al 16% de la población. Ahora, 13 años después, este informe hace alerta de que ha aumentado hasta 4 puntos en la población en toda España. En cambio, buenas noticias para Canarias que como comunidad autónoma solía liderar este ranking y en los últimos datos publicados se releva que en las islas han caído hasta la quinta posición gracias sobre todo a la mejora de los datos de su población femenina que ha reducido en 4 y 5 puntos su tasa de obesidad que llegaba a superar el 22% en 2005. Buenas noticias para Canarias. Eso no significa que haya que bajar la guardia y llevar una dieta equilibrada y realizar deporte con frecuencia. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para saber si esas altas temperaturas de las que venimos hablando a lo largo de todo el informativo van a continuar mañana. Poco nuboso o despejado en general con algunos intervalos de nubes altas en las islas de mayor relieve por la tarde, temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste y norte flojo a moderado en cumbres de las islas de mayor relieve, noroeste a norte flojo que aumentará a moderado a lo largo de la mañana. Y en Gran Canaria poco nuboso o despejado en general con algunos intervalos de nubes altas por la tarde, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas, viento del nordeste flojo a moderado, más intenso por la tarde en el sureste y noreste. Y la previsión meteorológica para este miércoles 26 de septiembre nos deja temperaturas mínimas de 23 grados, las máximas vemos como han descendido ligeramente en el municipio, 33 grados se espera para mañana, los cielos totalmente despejados y por supuesto no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias, ya saben nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde muy pendientes de todo lo que nos deje tanto su municipio como el archipiélago. Hasta entonces, que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!